Papi Carly Ahí está primo, ya, ya juega Gracias, mi venganza Mi venganza dice Ay no Que bruto Literalmente todos tenemos más cartas que él Gracias Gracias Fue bonito Que rayos Las cartas están chidas, yo no las he visto Ah, mira, vaya mierda ¿Qué pasa? Te lo regreso, no me haces una caca ¿Qué pasa? Pero Roberto, ¿por qué haces una caca? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No estoy agarrando No puedo ver No puedo ver, tengo lágrimas en los ojos Ay no Ay que risa Ay te va primo Ay te va A mi cabo que ni quería jugar Ay no Ay Dios Ay Ay A ver A ver A ver A ver A ver